El caballo que no galopa va derecho al pisadero y al que lo topa la muerte va derechito al infierno Andar solo y galopando como quien se va perdiendo con el alma dolorida, caminito de los cerros Andar solo y galopando como quien se va nomás las lágrimas bajo el poncho porque no es de hombre el llorar Mi caballito querido, esta te pido nomás Nos han echado los perros pero no me han de alcanzar Bueno señores, se viene el cuarto clásico, octava carrera en el programa Este clásico homenaje a Don Lalo Pellegrini señores La carrera mano a mano Con el uno poder de fuego de Molinari Del Estudio del Halcón Y con el dos capullitos señores Propiedad de Ramoncito González Son los dos participantes que van a estar corriendo 380 metros la distancia Vamos a ver como salen y como llegan aquí al disco Con la definición como siempre de Photoshop Ya les va a hallar Juan Sara Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta obra tan bella hoy lo queremos recordar, se llamó Cocomarola un genio del litoral y con kilómetro 11 hoy lo queremos evocar. Ya están los partidores señores, de derecha a izquierda, en el 1 Poder de Fuego y por afuera Capullito. Se viene el clásico homenaje a Don Lalo Pellerino. ¡Abajo el alambrado, muchachos! ¡Abajo el alambrado! ¡Abajo el alambrado! ¡Abajo el alambrado, muchachos! ¡Abajo el alambrado, muchachos! ¡Abajo el alambrado! ¡Abajo el alambrado, muchachos! ¡Abajo el alambrado, muchachos! ¡Abajo el alambrado! Ahí está señores Capullito Con la monta de Ezequiel Archego Señores Le lleva la victoria En el homenaje a Don Lalo Pellegrini Señores Capullito fue el encargado De dar este homenaje Ahí está A Don Lalo Pellegrini Señores De esquina Fobal Club Ahí está señores el ganador Es Capullito Ramoncito Un homenaje a un hombre muy reconocido En el club de esquina Fobal Club Como Don Lalo Pellegrini Y ganar este clásico En el haber para vos, para tu estudo Así que muy contento La verdad que muy contento Tiki Aparte de un amigo que es Memo Que es mi amigo La verdad que muy contento Este triunfo le quiero dedicar a Claudio Que él ganó todo el día con el caballo A mis amigos que vinieron a Poyama Carlito, que es el que me lo vendió Y que le tenía mucha fe Y bueno Al delegador Que es David Al doctor Juanjo Y bueno Y a toda la gente del libertador Bueno, mucha gente que estuvo Te estuvo nombrando Bueno, en realidad que un caballo Cuando entró en la presentación Como que estaba dormido Bueno, pero el tema De entrar a la pista Exactamente Un caballo muy malcito Un potrillo Su segunda carrera Y bueno La verdad que promete mucho Bueno, estamos muy contentos con él Viniste con tu familia Porque bueno Si, vinimos todos Vinimos todos Vinieron mis amigos Vinieron todos Así que estamos muy contentos La gente de La Paz La gente de La Paz Que es lo que me vendieron Mi amigo Carlito Sí Bueno, la verdad que estoy muy contento Bueno, felicitaciones Y bueno Ojalá Dios quiera que sigan los éxitos Y bueno A recibir el premio Que es muy importante El trofeo Muchas gracias a ti Que saluda a todos Nos vemos Ahí va a ser entrega Tape Pellegrini En homenaje a su padre ¿No? Este gran trofeo Que como decíamos Una persona muy reconocida En la institución De Esquina Fuego Al Club Va a ser entrega Al propietario Ramoncito Ahí está Ramoncito puede recibir el premio Ahí está señores Ahí está señores El homenaje A Don Lalo Pellegrini Bueno, felicitaciones Por el clásico Como decíamos con Ramon Un clásico Para una persona muy reconocida Que es Don Lalo Pellegrini Así que bueno Felicitaciones Por la victoria con Capullito Muchas gracias Riqui Muy contento De agradecido A los dueños Por la confianza Que me siempre están teniendo cuenta Este La verdad es una Muy linda carrera Bueno Creo que fue muy fácil La mitad de carrera Ya sabía que ganaba ¿No? Sí El caballo Larga un poquito más No larga bien con las puertas Pero Se recuperó rápido Y por suerte Se desembolió bien Bueno Sequiel va a estar participando También en Santa Lucía Con Doctorcito Así que Toda la familia Va a estar Vos lo va a estar montando ¿No? En Santa Lucía Sí Así es Tiki Va a estar participando El domingo que viene Si Dios quiere Con Doctorcito En Santa Lucía Bueno Esperemos que Que el caballito haga bien las cosas Como siempre Bueno Un saludo para vos Para Lalo Para toda tu familia Ojalá que tenga suerte Gracias Por supuesto También El certificado de participación Por parte de la comisión directiva ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!